Hoy es domingo y como cada domingo, nuevo vídeo Y el vídeo de hoy es un poco especial, ya varias personas me lo habéis pedido durante este tiempo Por favor, haz un vídeo de eso Y como ya sabréis por el título que tiene el vídeo, pues sí Este vídeo va a ser sobre mi aventura apocalíptica en China En verano del 2012, por julio o así, nos contrataron a mi grupo de baile IDK Supuestamente el trabajo iba a ser para bailar en discotecas, en eventos muy importantes, en la televisión Y nos lo vendieron genial, pero al final solo acabamos bailando en discotecas súper cutres Aguantando a gente borracha y... Bueno, empezamos Voy a contaros mi versión y mi punto de vista de lo que fue este viaje, desde el principio La cosa es que se pusieron en contacto con nosotros y al principio parecía todo muy surreal Porque era como, ¿dónde vamos nosotros con gente que había en mi grupo de 18 años? A China, a la otra punta del mundo, a trabajar El contrato era de 3 meses Y mi hermana ya me avisó de que no iba a durar ni un mes Y no estaba muy equivocada, pero bueno Fue a finales de julio cuando ya por fin ya teníamos el visado y lo teníamos todo Y cogimos el vuelo para viajar a Shanghai Shanghai, 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 Shanghai El vuelo era de 15 horas, haciendo una escala en Qatar, en Doha Pues resulta que hacer esa pequeña escala hubo un percance Un pequeño, sí, un pequeño percance Y es que resulta que no sé cómo pedí el pasaporte Yo Se fueron todos a China y yo me quedé con Fran Así que un aplauso para Fran por quedarse conmigo Menos mal porque él es el que habla inglés Pues bueno, se fueron todos y me quedé yo con Fran ahí Esperando a ver si encontraba mi pasaporte O no sé La verdad es que la gente del aeropuerto fueron muy majos Nos cancelaron el vuelo Y el máximo que se puede estar en el aeropuerto son 24 horas Vale, pues a Fran le cambiaron el vuelo 24 horas después El mismo vuelo para Shanghai A mí no porque no podía viajar No encontraron mi pasaporte ni nada Vale, pues me quedé yo 32 horas Sin hablar porque yo no sé hablar ni en inglés Ni en árabe, ni en chino O sea, decirme que ya hacía yo 32 horas así En el aeropuerto rodeado de dementores Pues estaba todo lleno de mujeres tapadas, enteras Bueno, fue surreal, fue Creo que fue la peor experiencia que he vivido en mi vida Sin duda alguna Nada, pues me llevaron de vuelta a España Decían mi nombre por el altavoz Imaginaos a mí, yo así Y de repente escucho Albert Hablándome, que no sé ni qué me decían Y yo Ay, están diciendo mi nombre Y yo sí Sin saber qué hacer Y de repente se me acercó un nombre y dijo Alberta Y yo sí, sí, yo, yo Y nada, pues me llevaron de vuelta a España Mis padres me dijeron que esto era una señal muy clara De que no tenía que ir a China Pues yo encabezotable con los de la organización Que nos contrataron Y me pidieron otro vuelo para una semana después Y tuve que hacer el pasaporte Una vez ya lo tuve Me llamaron por teléfono Y me dijeron que había aparecido mi pasaporte viejo En Johannesburgo En Sudáfrica Y nada, pues viajé a China Yo solo Con el mismo recorrido Hice una escala en Qatar Que ya me lo conocía Como si fuese mi casa Conocía hasta los trabajadores y todo Muy guay Y antes de ir le dije a mis amigos Voy con la condición de que me recojáis en el aeropuerto Que yo no sé hablar ni inglés ni chino Me dijeron sí, sí Y una vez allí me dijeron No podemos ir a por ti Y yo claro Leo eso y digo Esto es mentira Esos que están escondidos por ahí Y ya está Pues llegué y yo ahí por lo típico con la maleta Mirando por todos los lados En plan de ¿Dónde estarán escondidos? Bueno, pues no aparecían Y de repente aparece una chinita Y me dice Albert, no sé qué Claro, no sé qué Es porque no entendía que me decía No, es que mis amigos realmente no pudieron ir a por mí Y yo pues claro Con la chinita me fui A cenar A dar una vuelta Al hotel Para aquí y para allá Todo el rato Al día siguiente Me recogió un chinito Y me fui al banco con él Para quedarme una tarjeta de crédito Me fui al aeropuerto Que perdimos el vuelo Una vez llegamos a la ciudad Donde estaban estos Una hora de taxi Una hora Chicos, en serio En China Lo que son los coches Yo no sé Van como quieren Van en todos los sentidos No importa Oye, casi No pasa nada No se chocan No sé qué tienen No se chocan Pero van Así Así No hay rotondas No hay rotondas Muy importantes Gira cuando quieren Oye, que yo ahora quiero girar Venga Media vuelta y me giro Y es que encima Van a 300 kilómetros por hora O sea, fue muy fuerte Yo estaba así en el coche Y aquí me hablaban chino Yo flipaba Yo no sé si me veían cara de chino ¿Me hablaron veces chino? Oye, pero tengo cara de chino En serio O sea, tengo cara de chino Y nada Y la llegada ya fue preciosa Fue increíble Fue un hotel Un hotel de puta O sea, yo flipé Es que le faltaban ratas Fue el peor hotel Tengo que decirlo Fue el peor hotel que tuvimos En toda mi estancia allí en chino Imagínate que bienvenida tuve Y esto fue mi viaje a China Ya por fin Después de una semana Llegué a China por fin Y me reuní con mis amigos Ahora vamos a lo que fue mi estancia allí Pues básicamente lo que hacíamos cada día allí Era bailar todas las noches en discotecas Pero en discotecas putres además Y por el día lo teníamos libre Podíamos viajar Podíamos ir a visitar templos Y no sé Las dos primeras semanas O las tres primeras semanas Tuvimos Gira Heineken Gira Heineken Atención a este momento Mentían al público Y cuando nos presentaban Decían que éramos de Londres De Londres Porque eran las olimpiadas A todo eso el contrato era super falso Todo era falso El contrato era falso Y todo era muy falso Si llegan tras la policía En la discoteca Madre mía la que se hubiese liado Y nada Y cuando acababas de bailar Como éramos de Londres Tenemos que pase Esto es surreal Tenemos que pasearnos por las discotecas Con una antorcha Con una antorcha ¿Qué tal? Una antorcha De los Juegos Olímpicos Así Pasándonos en fila Haciéndote fotos O brindando a Íbamos con una botella de Heineken Yo Que no bebo Y cerveza menos Y me decían Finge aunque sea Haz así O sea Moscándote en los labios Pero que yo no quería Es que me daba igual Es que eso no era mi contrato Yo quería bailar No quería estar ahí haciendo el tonto Y a ver Muchos bailarines Tengo que decir esto Me han preguntado Cómo fue mi experiencia en China Porque se ve que está de moda ahora Y está en China a trabajar Y claro Los bailarines Antes Pues consultan con gente Que ya ha ido anteriormente Se lo pinto fatal Les digo que no vayan Eh Acaban yendo todos Oye Yo flipo No sé ni para qué me preguntan Pero bueno La ciudad como tal Lo que fue Shanghai A mí no me gusta Vale Si es bonita Está bien Tiene sus cosas Yo prefiero España Muy sinceramente Prefiero España O cualquier ciudad de Europa La comida A mí esto que no me lo discuta nadie La comida es lo peor Miento porque tengo que decir una cosa El arroz Típico arroz frito Así como tres delicias Tal que conocemos aquí Allí es La hostia Y más Si te lo hacen por la calle Mejor aún Porque hay mucha gente Que por la noche Se pone con los box estos Eh El arroz El arroz Y los fideos fritos Buenísimos Pero ya está No hay más ¿Puede picar todo más? No La respuesta es no Se pone picante a todo Más el McDonald's Porque eso sí Al McDonald's fuimos Un día llegué a ir Tres veces Tres veces en un día Pero es que hasta el McDonald's pica Eh ¿Me explicas eso? ¿Cómo puedo picar el McDonald's? Eh 20 hamburguesas Una no picaba Y aún así picaba un poco Pero bueno ¿Y el agua? ¿Me puede explicar a alguien El agua? ¿Qué es lo que pasa en China? Que no beben agua Vas a un restaurante Y te miran con una cara Dices Agua ¿Ha pedido agua? ¡Qué fuerte! Zumos Coca-Cola Tés Agua hirviendo Chicos Un agua Yo nunca he visto eso El agua No beben agua Así están Esquelétricos Es que no es normal Entre picante Y el agua que no beben De diarrea tienen que ir Es que tienen unos cuerpos Todas Esquelétricas O sea Sin formas rectas Yo creo que es por eso Por el picante Y la falta de agua Después como ciudad Si tú has ido Dímelo Sucia es un rato Y escupen en el suelo O sea Es que es muy fuerte En un restaurante O de una tienda Escupe Bueno 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 Y me acabo de acordar de una cosa Fuimos a cenar a un restaurante Lo cuento así rápido Porque no quiero que el vídeo dure tres horas Y había un gato Por arriba Bueno por las mesas Iba saltando Por la nuestra no Obviamente Pero eh El gato tan feliz por el restaurante Como es el momento De que está emocionando Y de repente Mi amigo empieza a gritar Y se pone de pie en la mesa Y yo creo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y vemos El gato Con una rata En la boca Aquí A nuestro lado Así Yo ya es que yo ya Yo en ese momento Creo que ya no me sorprendía En fin Lo dicho Que como cosas buenas Me gustaría destacar Sobre todo Los templos La verdad es que son muy 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 bonitos Y me gustó muchísimo Visitarlos Aunque si ha sido Puerta Aventura Tampoco te pierdes nada Porque es lo mismo Y llega el momento Del top 10 De los momentos Más subreales Vividos en China Y en el número 10 Tenemos Y hasta aquí El vídeo de hoy Pero no te pierdas Este domingo La mejor parte Si piensas Que mi aventura Por ahora Ha sido subreal No te pierdas Este domingo A las 8 Como cada domingo El top 10 De las cosas Más subreales Vividas en China Os aseguro Que os vais a reír Muchísimo Uy Y acordaros De suscribiros Darle a like Y compartir Este vídeo Por vuestras redes sociales Ha 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 CC por Antarctica Films Argentina